Música Gringos Váyanse al carajo Yanquis de mierda Que aquí hay un pueblo digno Aquí hay un pueblo digno Yanquis de mierda Váyanse al carajo Yanquis de mierda Yanquis de mierda Aquí estamos Los hijos de Bolívar Los hijos de Huaycaipuro Los hijos de Tupac Amarú Y estamos resueltos a ser libres Buenas noches Bienvenidos a Logillas Bien, hoy hubo una marcha De las mujeres venezolanas Nuestras mujeres revolucionarias Mujeres venezolanas alzaron su voz En rechazo a la violencia política Por cierto No ha habido ni un Ni un solo Pronunciamiento por parte de la oposición venezolana Con respecto a las mujeres Que fueron agredidas A las funcionarias de policía Fueron dos Dice acá Palacio de Miraflores Caracas Las mujeres venezolanas alzaron su voz Este martes En rechazo A la violencia política Y la agresión mediática Diplomática E internacional En contra de Venezuela Las feminas recorrieron Las calles de la ciudad capital Caracas Enviando un mensaje Solidaridad a las mujeres Que actualmente ocupan cargos públicos Como a la presidenta Del Consejo Nacional Electoral Del Senado O sea, el Senet Tibisay Lucena Y a la presidenta Del Tribunal Supremo de Justicia Gladys Gutiérrez Asimismo La marcha Cuyo punto final Fue el Palacio de Miraflores Repudió la agresión A las funcionarias Que hacen vida En los organismos De seguridad de Estado Quienes sufren Reiteradamente Agresiones Por parte De representantes De la oposición La revolución bolivariana Ha promovido El respeto Y la admiración A la mujer venezolana Razón por la cual El género femenino Se movilizó también En respaldo A las políticas Dispuestas por el presidente Nicolás Maduro En defensa De los derechos De la mujer La estabilidad Y la paz De la nación Hoy no vamos a tardar mucho Hoy vamos a hacer Una Vamos a presentar Algo que es Digamos Tragicómico Maduro convocó A desarrollar La economía local Y da todo el poder A los CLAP A desarrollar La economía local Convocó este martes El presidente de la república Nicolás Maduro Moro Como parte de los 15 motores En función De generar riqueza Para lo local Familiar y comunitario Que se cruce En la matriz productiva Con las grandes inversiones Agroindustriales Y agroproductivas Nacionales Esta invitación La realizó Luego de referirse A trabajos Que se debe seguir impulsando Referente a los comités Locales de abastecimiento Y producción CLAP En el contexto De recibimiento De la marcha Que protagonizaron Miles de mujeres En rechazo A la violencia Política Y la agresión Mediática Diplomática Internacional En contra de Venezuela En torno a los CLAP Subrayó Sigan perseverando Produciendo Y trabajando Haciendo mucho Con poco Haciendo más Con menos Administrando cada vez mejor Cotejó Que cada tonelada Métrica distribuida Por los CLAP Se multiplica Por cinco Mientras que Por el sector Privado Se desaparece Cinco veces Aparecen En Aruba Bogotá Puerto Rico En las plazas Con los bachaqueros Por eso Llamó A avanzar Con los CLAP Todo el poder Para los CLAP Primero los CLAP Después Lo demás Y también De igual manera Vamos a Buscar acá Aprobó Ciento Treinta y ocho Millones Para el programa De financiamiento Nacional Soy Mujer De los primeros Cien proyectos De economía Productiva Para mujeres Venezolanas Aprobó este martes El presidente De la república Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moro Al otorgar Ciento treinta y ocho Millones De bolívares A las féminas Para la puesta En marcha De planes De desarrollo Como parte Del programa Soy Mujer Quiero que pronto Sean miles De proyectos Para el desarrollo De la economía En el nuevo Programa De financiamiento Nacional Que arranca hoy Con el nombre Soy mujer Para el desarrollo De la economía Familiar Comunal Y local Ahí veo Una muchacha Ahí que le presentó Le trajo Unos jabones Se los Se los presentó Al presidente Bien Vamos a Hablar sobre Periodismo español Me llegaron Unos videitos Que son bien Bueno Nosotros deberíamos Pasarlos Pero primero Yo tengo que pasar Que es lo que originó Que luego ponga La tuerca Monedero Monedero Es llamado A declarar En un Programa Que es infame Que se llama Espejo Público Yo puse Esta partecita Porque allí Está un tal Nacho Marín Nacho Yo no sé qué Es un periodista Politólogo Y fue invitado Por Espejo Público Porque una de las formas Que ellos tienen Una de las cosas Que ellos tienen Ahorita En este momento La televisión española Es atacar Con Venezuela Con Irán Con todos Con todos los países Que ellos llaman Regímenes ¿Verdad? Como que si Un 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 gobierno No sea un régimen ¿Verdad? O sea Me imagino que El gobierno español Es gobierno Pero no es régimen O sea No se sabe si es régimen Monárquico O O que es lo que Como se le puede llamar Pero parece que La palabra Como decía Este Roberto Hernández Motoya La palabra Regimen Suena más duro Suena feo Suena autoritario Suena dictadura Bien Esta señora De Espejo Público Si Estoy tomando en cuenta Las recientes agresiones En contra De la revolución bolivariana Por parte De 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 la prensa española Pero Esta señora Perdón Esta señora De Espejo Público Invita A otros periodistas Que en línea general Estos están en contra Del invitado de izquierda Que tengan allí O sea Si no se caen a chisme Si no se caen a chisme Es barato Todos chismes baratos Fíjense ustedes Hay una acusación En España Para ponerle así Rápidamente Para que sepan Que es lo que van a ver De que el partido Podemos Está siendo financiado Por la dictadura De Nicolás Maduro Fue financiado Y creado Podemos Supuestamente Ese partido Podemos Que los tienen Jaque de paso Este Y que fue financiado Por Chávez primero Que supuestamente Pagó para que Crearan el partido Está financiado Ahora por la dictadura De Nicolás Maduro Y está financiado También por Este La La ¿Cómo que le dicen? ¿Cómo es? ¿Cómo es Las dictaduras Que son religiosas? Teocracia Ajá La teocracia iraní Es decir En España Tienen múltiples problemas Múltiples Tienen problemas Terribles No pudieron Ni siquiera Poderse de acuerdo Para montar un presidente No porque ustedes vean Tiene unos problemas Económicos Terribles Le está restando Le está Está eliminando Lo que son pensiones Le bajó los salarios A los obreros Tiene de todo En España en este momento Tienen problemas Por todos lados Pero Pero El ataque siempre Es contra Venezuela Que la ponen de ejemplo Y tú sabes De financiista De Podemos Resulta que En España Varios Este Tribunales Ya Sentenciaron Que no hay ninguna Prueba De financiamiento Tribunales Españoles No ellos Como Que te digo yo En los tres periodistas Que están ahí Arrancan Con que en Twitter Apareció pues Que ellos Estaban financiando Entonces eso Twitter Un mensaje en Twitter Es suficiente Prueba Para condenar A En este caso Monedero Que forma parte De Del Partido Podemos Pero lo Terrible Es que Monedero Hizo Una sola Pregunta Y puso En evidencia Lo asqueroso La basura Del periodismo Español Quiero que vean esto Rueda Pero más allá de eso La financiación De Irán De un régimen Teocrático En el que no hay Derechos civiles No hay derechos humanos No se respeta Las mujeres No se respeta Prácticamente nada Que tenga que ver Con la Precisamente con la Condición de ser humano Y él justifica La financiación Por parte de Irán De su programa De televisión Diciendo que Eso lo hace todo el mundo Y como lo hace todo el mundo Nosotros lo hacemos también Pero una cosa son las relaciones Entre estados Y otra cosa es que Un partido político Emergente Recibe a financiación De regímenes Autocráticos De regímenes totalitarios Como el caso de Irán O de regímenes Antidemocráticos Como el caso de Venezuela Y que eso Se presente como una cosa La más de normal Ustedes por ejemplo ¿Dónde está esa financiación? Es que hacer una afirmación Como si fuera real ¿Dónde está esa? Yo no estoy haciendo ninguna afirmación Yo le estoy preguntando Yo le estoy hablando De lo que ustedes explican De lo que ustedes han explicado Ante su público Por lo menos ante su público Más cercano Es verdad que luego ustedes Trascienden de su público Más inmediato Y consiguen un resultado electoral Considerable Y hay mucha gente Que efectivamente Les ha votado de buena fe Sin saber realmente Si ustedes No solo justifican El régimen de Venezuela El régimen de Irán Justifican otras dictaduras Como por ejemplo La de Cuba O si realmente Ustedes reciben financiación De estos regímenes ¿Cuál es su opinión Al respecto de estos regímenes? O sin ir más lejos Nacho Dejame que añada Que es verdad que esta semana En la sexta noche Ha salido Pablo Iglesias Diciendo que efectivamente Su teléfono Estaba financiado Por el gobierno iraní O sea No es verdad Por el gobierno iraní No ha dicho eso Pablo Nunca Pero una empresa Señor Monadero Yo si quiere Yo si quiere Una empresa donde Hasta Bertinos Borne Ha No pero disculpe Señor Monadero Yo si quiere Buscamos Buscamos el video Una empresa española Que es 360 Señor Monadero La explicación del señor Iglesias Cuando explica Por qué recibe Y acepta financiación de Irán Es que a Irán Le interesa debilitar Otros sistemas democráticos En este caso De la Europa occidental Como es el caso de España Y le interesa debilitar Reconoce Un hombre que quiere ser Presidente de España O cuando menos Vicepresidente de España Reconoce que recibe Financiación de un régimen totalitario Para debilitar El sistema democrático De libertades y derechos Que tenemos en España A mi francamente Yo apelo por supuesto A la responsabilidad Del señor Pedro Sánchez Que no Yo creo que no es de recibo Que se abra A nombrar vicepresidente Del gobierno de España A alguien que dice Ese tipo de cosas Pero sobre todo Le pregunto a usted Si efectivamente usted Considera que es razonable Que un partido emergente En España reciba Sobre la base De debilitar el sistema No digas el partido Di las personas O las personas Pero en todo caso Personas que están Que están creando Un espacio electoral nuevo Y por tanto Un partido nuevo Que se van a beneficiar En la lucha electoral Se van a beneficiar De esa financiación Y que a mi me parece Que mucha gente Del común No sabe A ciencia cierta Si efectivamente Ustedes han recibido Ese tipo de financiación Que yo creo que No hay más que ver los vídeos Para reconocer Que efectivamente es así Porque ustedes mismos Lo reconocen Otra cosa es que un juez No encuentre indicios No encuentre pruebas de ello Pero ustedes mismos Lo han reconocido Esto por un lado Y luego Con respecto a Felipe González Felipe González Ustedes lo están denostando Por supuestamente asesorar Al señor Carlos Slim A mi personalmente Me preocuparía poco Que defendiese al señor Carlos Slim En la medida en que También defiende A presos políticos De Venezuela Por ejemplo Y a mi personalmente Me enorgullece Que un expresidente Del gobierno de España Defienda a presos políticos De un régimen totalitario Como el de Venezuela Y sin embargo Me avergonzaría Que hubiera un presidente De España Un vicepresidente de España Que hubiera asesorado A un régimen totalitario Como el régimen de Venezuela Y que tenga Y que endiose Y ponga en un pedestal A Chávez Y a otros líderes Autoritarios De Sudamérica Gracias Nacho ¿Sabes cómo se llama El presidente de Portugal? El actual presidente de Portugal ¿El que toma posición hoy? Ahora me pide No, no sé No, no lo sabes No lo sabes Entonces es muy curioso Que no sepas Cómo se llama El presidente de Portugal No, no, es que No lo sabes No lo sabes Es muy curioso No sé No me entienden ustedes Que estoy hablando yo No, no, es que No sabes No sabes No sabes No se llama El presidente de Portugal Y en cambio Claro, no sabes Si está al lado de nosotros Yo te he escuchado a ti Yo te he escuchado a ti Ahora tú me escuchas A mí te he escuchado despacito Bien No sabes cómo se llama El presidente de Portugal Con el cual compartimos frontera Y te permite ese lujo Y te permite ese lujo Y te permite ese lujo De sacar Yo te he escuchado a ti Que caiga en esta trampa Tan pueril Yo te he escuchado a ti De quiénes no te escucho Haces tu monólogo Y yo ahora ¿Yo puedo hablar? Sí, sí, hable Gracias Decía Me llama la atención Que ignores Cómo se llama el presidente de Portugal Que lo tenemos al lado Con el cual compartimos La mayor frontera En nuestro país Ignorando eso Le prestas atención Como siempre A Venezuela o Irán Falacia de la pista falsa Oiga, es que de verdad Me parece inignante Que usted caiga en esa falacia De la pista falsa Y pretenda Pretenda desautorizar mi argumento Porque no conozco el nombre Del recién elegido presidente Seamos un poco serios Hablemonos Hablemonos Pero por lo menos Con respeto mutuo No pretenda usted Desacreditarme Por una cosa Que a usted se le ha ocurrido ahora No me interrumpas cada vez Bien, no caiga en falacios De la pista falsa Vaya lo que le he preguntado Si puede ser ¿Puedo seguir? Bien Decía Decía que Tú que ignoras Cómo se llama El presidente de Portugal Que es el país Con el cual compartimos La mayor frontera Te permites el lujo De sacar a colación Yo no me permito ningún lujo Le pregunto a usted ¿Ustedes han recibido financiación De Venezuela y de Irán? Si no puede hablar Lo dejamos Deja que acabe Bien, bien Le deja acabar Es que me has interrumpido seis veces Lo cual demuestra Que no tienes argumentos Y que crees que interrumpiéndome Vas a tener ¿Soy yo quien no tiene argumentos? ¿Puedo seguir? Usted responda a mi pregunta Y entonces veremos Si usted tiene argumentos ¿Puedo seguir? ¿Me vas a volver a interrumpir? No, sigue Responda lo que quiera Vale Entonces decía Que tú que has demostrado Ignorar Cómo se llama El presidente de Portugal Siendo un español Y debiera saberlo ¿Te permites el lujo De sacar a colación Venezuela-Irán? Como si a los españoles Nos interesase más Venezuela o Irán Que Portugal No me interrumpas Por enésima vez Pero si son ustedes Que sacan a colación En el régimen de Venezuela Constantemente, por favor Ten un mínimo De respeto En los debates Porque si no Vamos a ningún lado Te permite el lujo De sacar a Irán Y Venezuela Cuando ignoras cosas Que debieras conocer Por tu tarea de periodista Lo cual demuestra Que tu interés Por Venezuela o Irán No es un interés Por alguien Que le preocupa A la geopolítica Porque ignoras Cómo se llama El presidente de Portugal Sino que lo que te interesa Realmente Es ver cómo puedes Intentar perjudicar a Podemos Los jueces Los jueces Han demostrado Con 15 querellas Que no ha habido Ningún tipo de financiación Ningún tipo de financiación Ni de Irán Ni de Venezuela A Podemos Pero tú insistes Y sí Los jueces Los jueces Han dicho Que no hay ningún tipo De indicio Que permita ni siquiera abrir Y eso quiere decir Que los jueces Han demostrado Usted me habla de precisión Le hablo yo de precisión Ningún juez Ha demostrado Que no haya financiación De Podemos O de los líderes de Podemos Por parte de régimen Cuando un juez no acepte una querella El juez te está diciendo No hay indicios Que permitan Poner en manos Que no hay pruebas Entonces dígame usted ¿Hay financiación? No hay No puede ser Que cada vez que venimos A un plato Sacáis Venezuela y la Irán Porque te insisto El partido que está ahora mismo En investigación por corrupción En Valencia La red Burtel La red Pública Es el partido Oiga A mí me da igual Donde esté el partido popular Donde esté el partido socialista Pero no me diga usted Que soy yo quien saca esto Son ustedes quienes sacan esto Es que Y por tanto Y por tanto Como la vieja política El bipartidismo Está atenazado Por su mala gestión Y por las tasas Enormes de corrupción Que tenemos que soportar Ustedes intentan Echar estiércol Sobre Podemos Insiste Yo no vine a un plato Y sacan otra vez Venezuela y Irán Insisto Cuando usted Si fuera un poquito serio Sabría un poquito más De papel de Portugal Y no lo sabe En cambio Parece que tenemos que saber Todo Tenemos que saber Todo Me parece Bastante Triste Que tengamos tiempo Hay que recurrir A una resaltad ¿Sabe cómo se llama El primer ministro de Cielo? Claro Vamos No dejaste poner al final Lo que dejé ahí Te calculen bien Fíjate bien Vamos primero Déjenme hacer primero Un anuncio Porque nosotros Somos brutos Los chavistas Somos brutos Los latinoamericanos Somos brutos Según los españoles Según sobre todo Estos bichitos Mira este 25 de mayo Se está instalando En Caracas Tranquilo que voy a hacer Ya voy a hacer Los comentarios De rigor Este mayo 25 de mayo Se instala En Caracas Mañana El tercer congreso Internacional De saberes africanos Americanos Y caribeños Ofensiva imperialista Contra los pueblos Del sur El programa El programa va a estar Bien interesante Esto es un Una invitación Que está haciendo Reinaldo Reinaldo Bolívar Es el tercer congreso Internacional De saberes africanos Americanos Y caribeños En el teatro Bolívar Se va a hacer La antesala cultural Ponencias centrales Vice ministro para África Va a ser Reinaldo Ose Bolívar Director fundador Del instituto A la 10.20 Comienza la instalación Del congreso La resistencia De la mujer en África Castaurié Majará De Sudáfrica Intervenciones imperialistas En nuestra América El teniente coronel Alejandro Lugo Pereira De Venezuela Brasil Actualidad política Y perspectiva Edinson Bagnara De Brasil Y se sesión En las mesas de trabajo Sede académica El centro de saberes Africano Americanos y caribeños Esquina de Gradilla Plaza Bolívar En la tarde De 2 a 4 Este PM Estos están invitados Todo el pueblo De Caracas Todo el pueblo El que se quiera venir Al interior también Mesa de trabajo 1 En la sala 1 La guerra económica Y de cuarta generación Como instrumento de asedio Este Por Ana Márquez Medidas impuestas Por el imperialismo Para el sometimiento De los pueblos Caso burguesía venezolana Eso sí estará Bien interesante Ángel Díaz De Venezuela Guerra económica Delincuencial Y conspiradora Contra la familia venezolana Y la revolución Bolivariana chavista De Modesto Ruiz Sobre la estrategia Imperialista Del caos Para el norte de África Basemta Mesa de trabajo 2 El estudio y conocimiento De la experiencia revolucionaria En los pueblos de África Asia América Latina Y el Caribe Tomás Sancara Un aliado real Para la liberación De las mujeres en África Merlín Pirela Aguilar Y Dionis Cecilia Rivas Armas Trascendencia histórica De la resistencia indígena Por Richard Eliezer Hernández Hernández Hugo Chávez Convocante De la patria liberada Por Nereida Ferrer De Bravo Después de la lucha Independentista Reconocimiento y protección Para los líderes Combatientes de Angola Mozambique Guinea Aviso Santomé Y Príncipe Anayin Y la mesa de trabajo 3 En la sala 3 El socialismo Comúnica vía Para enfrentar los retos Que impone el capitalismo A nuestros pueblos Formación educativa Desde la filosofía Del buen vivir Y ecosocialismo Para el nuevo republicano Del siglo XXI Contraofensiva Ante el capitalismo Ismenia De Lourdes Mercerón De Horvat Y Ricardo Zanoja De un borde a otro El socialismo africano Propuesta contra Hegemónica Y antisistémica De los pueblos De Belén Orsini Socialismo Y sociodiversidad Dos conceptos creativos Y complementarios Esteban Emilio Mozongi Bien, ese es el programa Para el Mañana Y se inicia Ese congreso Un abrazo desde acá Reinaldo Bolívar Por esta convocatoria Bien Vamos a empezar por parte Ahora resulta Según este señor Que se llama Nacho Martín Por cierto Creo que es catalán Votó contra la Independencia De Cataluña Ese señor Pro monárquico Fascista Politólogo Periodista Pero así es como Hacen ellos Periodismo O sea Este señor Supuestamente fue invitado Para hacer una pregunta Él no estaba Preguntando nada Se me parece tanto Un periodista De Globovisión Hizo Una Conclusión O sea Es decir No estaba Preguntando Eso no es Periodismo Y Lo más Terrible Mira Cuando Yo digo que ahí Monedero se anotó Pero una deshonró ¿Cuál es el presidente De Portugal? Viven al lado Están al lado Este es España Eso se supone Esa es Antena 3 Es un canal De televisión Y esta Susana Griso Tampoco Sabía Quién era el presidente De un país Que está al lado De ellos Eso es más o menos Como que nosotros No sepamos Que en Colombia Está el presidente Santo ¿Está? O que en Brasil Ahorita acaban de tirarse Un golpe de Estado Y está un Está un 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 espurio ahí Temer En más o menos Como que si yo no supiera Que presidente Tiene Latinoamérica Ustedes se imaginan En venezolana De televisión Que uno esté aquí Y te pregunten ¿Cuál es el presidente De Colombia? Eh O Hizo un canal Y repito Estaban haciendo Estaban Era concluyendo Estaban Era concluyendo ¿Qué es eso? O sea Ni siquiera Haciéndole la pregunta Y el otro Lo mata En el acto ¿Sabes cuál es El presidente De Portugal? No sabía Eso es vergüenza Y el tipo Todavía decía Tú no me vas A venir a engañar Con eso De falsas pistas No sé Es una idiotez Con razón La tuerca Sacó Un reportaje Un reportaje Tipo Burla Pues de burla Antena 3 Y ese ataque Permanente Que están con los medios De comunicación Mira España Tiene una crisis En el sistema Español Empezando por los chulos Que están ahí en la corona ¿Verdad? Que viven Chuleando Al pueblo español Y lamentablemente Hay gente en España Que sigue pensando Que los reyes Son intocables Ahí hay una constitución Que así el rey robe No lo tocan Es intocable O sea Si el rey La hija del rey La hija del rey Estuvo metida Hasta hace poco O la hermana del rey Porque ahora Esta es el El felpillo La hermana del rey Estuvo metida En corrupción Y es intocable Según la constitución No lo pueden tocar Hay una crisis En el sistema Terrible Que es la misma Crisis mundial De Estados Unidos Y Europa Y estos señores Dicen que Nicolás Maduro Trata de Desestabilizar El sistema español A través de Pablo Iglesias ¿Qué tal? Y lo peor de todo Es que hay gente Que cree esa vaina Hay españoles Que se lo creen Es más Eso de 360 Creo que es una compañía Telefónica Creo que Bertín Osborne Usa Es como Más o menos Movistar Movignet Digitel Bertín Osborne Usa lo de Lo de 360 Pues Entonces Ellos ya agarraron Y por un twitter Dijeron que 360 Era del gobierno iraní Entonces Ese gobierno iraní Teocrático Y entonces Están para Tratando De debilitar El sistema Una vaina Una porquería De periodismo Porquería Y yo no sé Por qué Pareciera que es Una escuela Universal Porque Cómo se me parece En los de Globovisión Que dicen Que son objetivos Pero a su vez Emiten opinión Propia Personal Por eso es que a mí A mí el día que me digan Tú eres objetivo Yo les voy a decir que no Yo soy chavista Yo soy chavista Eso sí Yo tengo argumentos Yo no me siento A justificar A un Lorenzo Mendoza De la Polar Ni me siento A justificar Fe de Cámara Ni digo que Lorenzo Polar Es un Que es el motor Que es el único motor Que funciona en este país Porque saben Es mentira ¿Eh? Y tú los ves Parecieran cortados Con la misma tijera Tú has de creer Que Monedero Le estuvo diciendo En todo momento Señores Todas Esas denuncias Pasaron por tribunales Todos los tribunales Desestimaron Que había Que había Financiamiento La Lo desestimaron Todos los tribunales Todas las sentencias De los tribunales No Es que hay unos videos Es que hay un twitter O sea Es lo que pasa aquí La oposición venezolana Llega al Tribunal Supremo de Justicia Emite Una sentencia Que elimina De cuajo Las leyes estas La de amnesia La ley La ley de estafa Las elimina Entonces inmediatamente No El Tribunal Supremo de Justicia Se puede Estar Estar Este Sesgado Yo no sé qué Y ese poder No tiene la capacidad Para hacerlo Firmaron ¿Cuánto fue Lo que firmaron? 500 mil Es la última firma Que tiraron Para el revocatorio Ya hay que ser revocatorio Porque Maduro Se tiene que ir ya No vale Te ignoran Completamente A los poderes Te ignoran Olímpicamente A la fiscalía Te ignoran Olímpicamente A los A los Al poder electoral Y encima De eso Salen Incluso Haciendo Declaraciones Ahorita Estuvo Una de las Rectoras Haciendo Una aclaratoria Y están Cortados Por la misma Tijera Y son los Que viven Envenenando A la gente Todo este Periodismo Basura Y todos Estos canales Basura Todos tienen Que ver Con Transnacionales Y todos Dependen De las Transnacionales Y todos Dependen De ellos Depende Mantener El sistema Español Corrupto Sucio Allí Intocable Y todo Este Sistema Corrupto Miren Se los pongo De esta manera Si a Felipillo A don Felipe De Borbón Se le ocurriera Tirar una ley Socialista De seguro Que tiene que Abdicar De seguro Lo sacan De la Se acaba Pues Empiezan A surgir Leyes En contra Del rey Pero Como el rey Como la monarquía Igual que esa Democracia Podrida Que tienen En España Están En Connivencia Hay una Crisis Del sistema Hay un Pueblo Español Que ya No es Tan Pendejo Y que Está Protestando Y que Se está Dando Cuenta Que Está Inmerso Que El Mismo Gobierno Y ese Sistema Se Convirtió En un Chiquero En donde Ellos Están Metidos Obviamente Ellos Tienen que Mantenerlo De alguna Manera Lo terrible Es que El periodismo Ahí Pierde Toda la Calidad Del mundo Ya eso No es Periodismo Eso No es Periodismo Todos 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 los Ataques Contra Venezuela Y Quería Ponerlo Para que Nos Demos Cuenta Es Una Persona Que Es Agarrada Infragante Sin Saber Cuál Es El Presidente Del País Que Tiene Al lado Ese Tipo No Solamente Torpe Ese Tipo De Verdad Tiene Los Hilitos Colgando Por Aquí Ese Tipo Es Un Títere Del Sistema Ahora La Tuerca Sacó Una Cosa Bien Buena Porque Como En Venezuela Venezuela Parece Que Es Tema Es Verdad Lo Que Hice Presidente Nicolás Maduro El Debería Lanzarse Como Presidente En España Y Gana La Vaina Gana 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 Porque Es Que Es El Tema Diario Quieren Ver Una Cosa Bien Y Es Tragicómica No Pero Fue Un Trabajo Que Hicieron Los De La Tuerca Vamos A ver Rueda Muy buenas Noches Y bienvenidas Al Boletín Informativo De Tuerca News Las Informaciones Sobre Venezuela Están Acopando Nuestros Medios De Comunicación Últimamente Parece Que Hay Muchísimo Interés Por Hablar Sobre Ese País Como Si Fuera Prácticamente Una Provincia Del Nuestro En un Gran Trabajo De Investigación Tuerca News Ha encontrado Un documento Que demuestra El porqué De tanto Interés Sobre El país Latinoamericano Vamos A verlo Vale Chicos Un minuto Y empezamos Pero antes Este es Conrado Febrían Es el nuevo Director ¿Vale? Hola Encantado Director Tres cosas Primero Yo mando Dos Tú callas Tercero ¿Te gustó El final De Los Serrano? No Dos Tú callas Vale Muy buenos días Bienvenidos al Magazin Matinal Son las Ocho y media De la mañana Hoy empezamos Pronto Pero para empezar Con energía Ya está aquí Con nuestras Mejores recetas El chef De cabecera De este magazin Que es Santiago Abascal Muy buenos días Santiago ¿Cómo estás? Muy bien compañero Buenos días Hoy voy a hacer Un fantástico Arroz con pollo Para lo que tengo Ya aquí Los filetes Preparados Para cocinar Muy bien Pasamos a cámara 5 Sí Y metemos Un poquito De Venezuela ¿Pero señor Afortunados Por poder comer Pollo Incluso fileteado ¿No? También se puede Conseguir Pues muslo Contramuslo Se puede conseguir Un pollo entero En cualquier supermercado No así En Venezuela Donde El desabastecimiento Está haciendo Que mucha gente No pueda comprar Productos básicos En las tiendas Y en los Supermercados ¿Verdad? Sí 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 Fíjate que yo Yo nunca he estado En Venezuela Nunca Pero sí que tengo Un amigo Que estuvo en Argentina Era en Argentina Y porque fue A un concurso Un concurso de tango Un concurso de tango Que él Él quedó cuarto Concurso este Y mientras que estaba Esperando al veredicto Se ve que se metió Un momento en el Twitter Y dio un tweet De un señor Que decía que en Venezuela No había papel toal Tampoco Muy bien Santiago Pues enseguida Volvemos contigo Para ver cómo está Ese arroz con pollo Nosotros ahora nos vamos A una tertulia Tertulia deportiva Vamos a hablar De Fernando Alonso Metemos Venezuela ahí Pero como venezuelas Di algo sobre Venezuela Que por lo visto Está en Venezuela ¿Vale? Después de la publicidad Wilson ¿Hemos venido a jugarse o no? Sí Bien pues Último panel De premio Hay un Opel Corsa Subimuevo Para ti Blanco Solo he deseado tanto Un Seat León Rojo Son mis dos coches favoritos De toda la vida Y de toda la historia Pues este coche Es custom Es tuning Y es para ti Si aciertas este panel Ahí va la pista País latinoamericano Cuyo nombre empieza por V Y acaba por Anuela Y el presidente O dictador Se llama Emmanuel Maduro A lo mejor Se llama así Y en este país No hay democracia Y tampoco hay Derechos humanos De ningún tipo Hay una dictadura sangrienta ¿Cómo se llama el país? Ahí lo tienes Es complicado Jorge Es un desafío Puede que sea No concuerda ¿No? A ver yo diría que es Venezuela Muy bien Es Venezuela Compañero Has acertado Es ganador Opel Corsa Blanco Jorge No concuerda La descripción del país No vayas de listo Wilson Ahora vamos a publicidad Y volvemos dentro de 18 minutos Saluda Titán Crack Amicmeo Compadre Máquina La peor parte del temporal Se la llevarán Los asturianos Mañana durante Toda la jornada Y también En Galicia Se prevén fuertes precipitaciones Sobre todo Vale Diría el cara mierda este Que se deje de tanta pollada Del tiempo Y de borrascas Y de hostias Y que mete algo de Venezuela ya Pero si acabo con el tiempo Algo de Venezuela Ya Vale Cambiar el mapa Al de Venezuela Pasamos inmediatamente A ver el mapa de Venezuela Donde también Se prevén chubascos Sobre todo En las zonas Más pobres Y donde el desabastecimiento Está pegando más fuerte Incendios forestales Por todo el país Y también Nubarrones con la cara De Fidel Castro Bueno Axel Ha llegado la hora De las nominaciones Adelante Super Dos cositas ¿Vale? Por un lado La Jenny Por un lado La Jenny Porque me toca la polla Que te cagas Que me diga a mí Que no puede fumar Cuando todos sabemos Que me lo dice Porque está Tu enamorada ¿Vale? Claro aquí no se le suele Esto se le ve Y lo vio Y se quedó Prendadita Pa, pa, pa Y luego Segunda nominación Nicolás Maduro De forma simbólica Eso sí Claro Porque tampoco soy tonto ¿Vale? Yo sé lo que estoy diciendo Nicolás Maduro No respeta Los derechos de las personas Todo lo que podría En su país No hay democracia Y yo Me he enterado ¿Vale? Me lo pusieron un día En una mención Del Twitter Y dije De puta madre Loco Nicolás Maduro Estás buenísima Te parte la boca Payaso Al día de tus colegas No, no En primer lugar Super me gustaría decir Que quiero nominar A Axel Porque es gentuza Es demasiado ordinario Y demasiado chavacano Para esta casa Para my house Get out My house Pero en segundo lugar Me gustaría decir Que por lo menos Axel Puede salir De esta casa No como Leopoldo López Que no puede salir Del régimen opresivo De Venezuela Que está postergado En una camilla En una cárcel Asquerosa Llena de bichos Y alimañas Sí, Leopoldo Venga chicos Todos prevenidos Vamos a grabar Tú lees esto Te meto un puto tiro ¿Vale? Y sonríe Que se note Esa sonrisa caribeña Y vuestra Venga, dale Acción Hola, ¿qué tal? Soy el encargado De la comisión de sobornos Del gobierno de Venezuela Pero, eso no existe ¿No es cierto? Tira, tira Tú lees Si hubiera encargado De la comisión de sobornos De Venezuela Y yo mismo le di Con estas manos El dinero Estas manos manchadas de sangre Manchadas de sangre Muéstralas Con estas manos Manchadas de sangre Y le di yo mismo el dinero A Pablo Iglesias Y a Alberto Garzón También Sí, porque se van a juntar ahora Y es mejor ya ir Inplicando al otro También Para que montaran En España Un gobierno bolivariano De corte radical En el que los niños murieran Y también los periodistas De derecha No tiembles, no tiembles No tiembles Quitarle el tembleque En pospo Seguimos Solamente quería decir también Que tengo los documentos Firmados por Por Nicolás Maduro Y también por Por Hugo Chávez Y por Juan Carlos Bonedero Y que Desde aquí se despide Un humilde Venezolano honrado Que vive en Miami Un saludo Bravo Bravo Ha quedado estupendo Chico Muchas gracias Vale ¿Qué pasa compañeros? Hoy ha venido a divertirse a Olviguero Un actor americano Random Porque ya los pillamos A granel Y no sé ni cómo se llaman Que pase el actor americano Es cuestión ¿Qué tal? Bienvenido Bienvenido Escúchame una cosa Aquí Aquí conmigo Aquí España ¿Qué tal? ¿Te gusta mucho? ¿Te gusta mucho? ¿La comida? ¿Paella? ¿Sangría? La verdad es que La gente de este país Me parece genial Me gusta mucho La paella Y también Ir a la playa De nuestro país Es fantástico Qué bueno Qué bueno Y a ver El tema de Venezuela ¿Cómo lo enfocas? Mal Muy mal Extremadamente mal Porque es una dictadura ¿Verdad? ¿Venezuela? Creo que Venezuela Es un infierno Nicolás Maduro Está sometiendo A la población A un régimen Represivo Y autoritario A base de sacar A la policía A la calle A matarlos a tiros También hay Desabastecimiento Bien 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 Y por último ¿Con qué ojos Verías tú ahora mismo Una intervención De la OTAN En Venezuela? Mañana mismo Con los tanques Y los aviones Todo ahí ¿Cómo? ¿Qué tal? Oh my God No, no, no Por supuesto Es hora de intervenir Con drones En Caracas Y cargarse ya Ese sanguinario Nicolás Maduro Me parece lo más razonable Que puede hacer Eso no es lo que estoy diciendo yo Eso no es lo que estoy diciendo yo Me cago en vuestra Ah, yo me piro, ¿eh? Me cago en Dios Me cago en Dios Miren Parece una exageración Pero es calco y copia No es broma No es broma Misión Verdad Saca lo que llaman Agresiones culturales Y propaganda humanitaria Contra el país ¿Veis bien? Dice, sin lugar a dudas La Guarimba Representó Y sintetizó Sintetizó Los nuevos métodos Y formas De lo que Misión Verdad En ese momento Calificó Como operación De enjambre cultural Donde el conflicto Fue ciudadanizado Y farandulizado A nivel regional y global Para Vean bien Uno Mostrar como espontáneas Las manifestaciones Perfectamente planificadas El día de hoy Que estaba la marcha De las mujeres Que se dirigía hacia Megaflores Trataron en varios sitios De crear Conmoción De crear Motines De crear la posibilidad De un saqueo Hoy Hoy Dice Convencer O persuadir A la opinión Pública Internacional Que se trataba De movimientos Estudiantiles Cuando en la realidad Operaban en las calles Grupos de choques Entrenados previamente Y con conocimiento De tácticas de guerra Irregular Urbana Sensibilizar A un público Ignorante De la situación Interna De Venezuela Desinformar Sobre las acciones De contención Y protección De escuelas Universidades Transportes Y demás Órganos De la población Y del Estado Cada vez que salgan Las fuerzas De orden Público A contener O a Identificar Y a desarticular Este tipo De movimientos Crear las condiciones Y decir que eso es Represión Dice Erosionar La imagen Y credibilidad De Nicolás Maduro Y del chavismo En el ámbito Internacional Mensajes Y acciones Simbólicas Cortas Y precisas Con base En el principio De la vulgarización De Goebbels Fueron utilizadas Por artistas Y figuras De la farándula Global Y regional Como Rihanna Cher Kevin Spacey Jared Leto Que por cierto No sabe Ni donde Queda Venezuela Igualito Que este No sabe No sabe Cual es el presidente De Portugal De Vaina Sabe donde Queda Portugal Jim Carrey Nili Nili Cirrus Laura Laura Pausini Juanes Shakira Marc Anthony Ricardo Montaner Alejandro Sanz Carlos Baute José Luis Rodríguez Y distintas figuras Del deporte nacional Y global Entre otros Ustedes creen de verdad Que para poner A cada una de esas personas Ya salen así de Que te digo yo Espontánea Y eso no se está pagando Y las plataformas Usadas por estos Para distribuir Este mensaje Fueron Twitter Sobre todo En el caso De los artistas Hollywoodenses Entrevistas En grandes medios Una serie De interesadas Cápsulas De videos Con dramatizaciones Sobre tweets De guarimbas Y de entrega De premios Como los Grammys Y Oscar Donde aún Queda Para el recuerdo El saludo A sus hermanos Revolucionarios De Venezuela Y Ucrania De Jared Leto Que al día de hoy Todavía debe estar Buscando donde Queda en el mapa Estos dos países Ucrania y Venezuela La mayor síntesis La mayor síntesis En Space No tuvieron que volver a publicar En sus cuentas De crisis humanitaria Y necesidad De intervención Extranjera Y claro Que la mayoría De los que actúan En este contexto A nivel de pronunciamiento Son productos De calidad De Univision Y Telemundo Esas dos cadenas Con amplia audiencia En Miami Y sus países satélites Que tienen como referente A los Cardassian Y King West Solo en la En semana Los dos canales Reprodujeron informes Sobre hambre Y falta De medicina En Venezuela O porque ustedes creen Que Lilian Tintori Salió recogiendo Unas medicinas Para traerlas a Venezuela Tú sabes Porque Iba a resolver El problema De las medicinas Con esa Con esa recolecta Que hizo así Tipo Venta de garage En Miami Dice Pero también Enunciaron La presentación De la serie Del comandante Sobre la vida De Chávez En el caso De Telemundo Y en dos ocasiones El popular programa Caso Cerrado Escenificó Contrapunto Entre padres chavistas Lobotomizados Por el régimen E hijos Que probaron El sistema estadounidense Y desean quedarse A comer Nutella Acompañada De mortadela Hollywood Y farándula Local Transnacionalizada Mantienen Campaña Contra Venezuela Indudablemente Esta atmósfera Es acompañada De trinos Por twitter De Ricardo Montaner Entrevistas Televisivas Al cantante De maná Fernando Olivera Olvera Mensajes De Daniel Alarreal Para pedir a la gente Que no se deje Comprar por una Bolsa de comida Y pronunciamiento Y pronunciamientos De artistas A través de fotos Y videos En Instagram Como Edgar Ramírez Y también Daniel Zarcos Quien después de hacer Un show En los billboards Latinos Emite un mensaje Rápidamente Viralizado En Venezuela Cuya idea Fuerza Se centra En que el gobierno Debe dejar De aferrarse Al poder Y dejar Que el país Evolucione Despolitizado Y descontextualizado El conflicto En estos mensajes En los que de facto Se proscribe Al chavismo Como actor E interlocutor Con quien dialogar Como exigen Esta agresión cultural No resalta Por el culto A la guarimba Aún Si aparecen Canciones de rap Con factura Usai Sino que Progresivamente Aparece una dirección Y una acumulación De actores Que hacen sospechar Sobre el posible Intento De sensibilizar A la opinión Pública Nacional E internacional Sobre la crisis Humanitaria De Venezuela Y yo agregaría Con la intervención De Venezuela Por eso Almagro Con lo de la Carta democrática Decimos esto Porque justamente Nacho A partir de su Planificada E inocua Aparición En la asamblea Nacional Que en la calle Nadie recuerda La estoy recordando Y ahorita Lamentablemente Que junto A la farandulera Caraota digital Utilicen Una fundación Para hacer Donaciones De alimentos Y juguetes De niños Alojados En hospitales Como el Universitario Ángel Arralde Y el Domingo Luciani En el que La mediocracia Digital Argumentó Que no pudo Dar su donación Por culpa De la burocracia Fundación Fundación Chamos Concede Gran Bretaña Que afirma Que el país Hay un 90% De niños En pobreza Fíjense En el reciente estudio Que hizo Pascualina Curcio Se demostró Que ellos Nunca han dejado De producir La misma cantidad Pero se hizo La simplificación De la producción Y se hizo También lo que es La simplificación De la distribución Ahorita Que se anunció La actualización De precio De la harina De maíz El señor Lorenzo Mendoza Acaba de Mandar A su gente A los barrios A decir que ya A los que les había Quitado el código De venta Que ahora si Les iba a llevar Harina Pan Ustedes me dirán Ustedes me dirán Ahora Y con esto Yo quiero Culminar Hoy el programa Va a estar corto Las clases Medias Sobre todo Nuestra clase Media Tiene Un origen Europeo Sobre todo De tres Países España Italia Y Portugal Sobre todo Esos tres Países Hay un Artículo Que yo Escribí En el El año 2003 Que por mi condición De hijo De europeo Lo que más Se dijo En ese momento Era que yo era Un amante De negro Y Un Mono Blanco Porque hay Algo Que nosotros No acabamos De entender Fíjense Hay un Artículo Que En apariencia No tiene No tiene Mucha incidencia En lo que se puede Agarrar y estudiar En psicología En psicología De masas ¿No? Sobre todo En la psicología Del consumismo Yo quiero Leérselo Déjeme ver A ver si lo logro Encontrar aquí Espérense un momento Ya voy Aquí está Para quien no quiera Haberse retratado Mejor es que no Escuche Este Este artículo Este artículo Pero un artículo Bien interesante Que quiero Leerlo Poco a poco El artículo Se llama Psicología Y economía Del consumo De bienes De lujo Escuchen Marion Petrie Es una astuta Zoologa De la Universidad De Oxford Que a partir De la observación De que aparentemente Los pavos reales Con las colas Más elaboradas Tenían más éxito A la hora De aparearse Pensó En un experimento Super original La investigadora Le cortó Varias plumas De la cola A un conjunto De pavos Que habían estado Muy activos Sexualmente hablando En la última temporada De apareamiento Y se los injertó Cuáles tensiones A los pavos Que habían tenido Menos suerte Y el resultado Fue Que los implantes Aumentaron Sistemáticamente Los chances De que los animales Transplantados Fueran elegidos Fueran elegidos Por las hembras Cuando la temporada De celo Retornó La intuición Detrás de ese resultado Es que de algún Modo El gasto Extra De recursos Es decir La cola Innecesaria Es un lujo Que solo Los pavos reales De excelente Estado de salud Están en condiciones De darse De modo Que las hembras Eligen ese atributo Como un modo De asegurarse Buenos genes Para su descendencia La idea no es nueva Y ya había sido Planteada Por Charles Darwin En su famoso libro El origen De las especies Petrie Lo comprobó Experimentalmente Y el psicólogo Evolucionista David Booth Descubrió Que los humanos Tenemos la misma Tendencia A gastar recursos En exceso Como una señal De nuestra capacidad Económica Y que ello Aumenta nuestro chance De reproducción Porque Según Este estudio Las mujeres Suelen privilegiar El aspecto físico De sus parejas A la hora De la relación Pasajera Pero Se fijan Comparativamente Más en los recursos Cuando eligen A su compañero En una relación Formal Es decir De los pavos El mercado Sería de este modo Ni más ni menos Que una plataforma Para dirimir El ordenamiento Social De nuestra especie De un modo Más civilizado Que lo que sucede Con el resto De los mamíferos Que viven en grupos Y que por lo general Se ordenan Jerárquicamente A fuerza De imponer Su superioridad Física En batallas Cuerpo a cuerpo En ese contexto El consumo De bienes De lujo Se inscribe Entonces Una lógica De ordenamiento Social De las élites A las que No les alcanza Con pertenecer A la clase Más alta De todas Sino que deben Demostrar Su posición Consumiendo Salvo Que salgan Entre los 500 Más ricos De la revista Forbes Nótese Que la mayor Parte De los consumos De lujo Son demostrables Públicamente Como ocurrió El 5 de diciembre De 1985 Cuando justamente Uno de los hijos Del multimillonario Forbes Kip Compró Una botella De la Fit 1787 Pagando 105 mil Libras Eterlina El récord Absoluto De ese entonces Por el contrario Resulta Bastante Menos Común El consumo Privado De bienes De lujo De manera Reservada Y sin Ostentación Coincide También Esta tendencia Con los estudios Del psicólogo Americano Abraham Maslow Quien postuló La famosa Pirámide De necesidades Que lleva Su nombre Y que ubica En los niveles Más altos A la necesidad De reconocimiento Social Y de autorrealización De modo que El consumo De modo que El consumo De bienes De lujo Como necesidad De reconocimiento Social Y como instrumento De ordenamiento Jerárquico Ha existido siempre Lo que cambia Con el tiempo Son los canales A través De los cuales Se tramitan Esas necesidades Por parte De las élites Así Mientras que En ausencia De la globalización Resultaba suficiente Ostentar Un viaje a Europa O haber probado Caviar Al abaratarse Los vuelos Y tornarse Accesible De las exquisitezas En las góndolas De varios hipermercados Emerge la necesidad De un tipo De consumo Más exclusivo Que recupera El poder señalizador Del estatus Social Que tenía Antes Aquellos viejos lujos No es casualidad Que la Real Academia Española Defina justamente Al lujo Como la abundancia De cosas No necesarias Un coche importado De alta gama Un viaje En primera clase A la Polinesia Una estadía En un hotel Seis estrellas En Dubai La inscripción De los chicos En un colegio De élite O la compra De un Smart TV De 75 pulgadas Son hoy Símbolos De estatus Y vehículos De consumo De lujo A los cuales No puede acceder Cualquiera En otro nivel Inferior Aparece Toda una serie De consumos Que me parece Más apropiado Denominar Falsos Lujos Y que tienen Que ver Con la búsqueda Del mercado De generar Una falsa Sensación De exclusividad Que haga Experimentar Al consumidor De clase Media Alta La sensación De estar Viviendo Un privilegio Al que acceden Muy pocos Arturo Jauretche En su definición Del medio Pelo En la Sociedad Argentina Ya postulaba Hace 47 años Que se trataba De una posición Equívoca En la sociedad La situación Forzada De quien trata De aparentar Un estatus Superior Del que En realidad Posee Y el mercado Busca Permanentemente Venderle Al medio Pelo Símbolos Canalizadores De ese estatus Que busca El cambio Tecnológico Con la explosión De las redes Sociales Ha traído Aparejada La posibilidad De exhibir Más Muchos Consumos Que antes Eran más Privados Convirtiéndolos En falsos Lujos Ostentables Como queda De manifiesto Toda vez Que alguien Sube La foto Al Facebook De la tabla De sushi Que está Por comerse O inserta Entre sus fotos De portada La visita De semana A Cariló Por último La mayor Estratificación Social Ha aumentado Notablemente La búsqueda Del consumo De diferentes Tipos De lujo Puesto que Si hace 50 años Bastaba con Tres clases Para caracterizar A la sociedad Y el consumo De unos pocos Bienes Bastaba Para señalizar La pertenencia A la clase alta Hoy Esas categorías Son al menos 6 A saber Los excluidos La clase trabajadora Dice que Dice que al menos 6 La clase trabajadora Pobre Trabajadores informales La clase media media Trabajadores formales Sin títulos O más autónomos Con oficio La clase media Alta Profesional O comerciante La clase media Alta rentista Y la élite De la clase media Esta mayor dispersión social Le sube el precio A cualquier producto Que sirva de señal Para un posicionamiento Cada vez más competitivo Porque Será demandado No por su valor Intrínseco Sino Por su capacidad De indicar Que el consumidor En cuestión Posee una posición Económica Afluente Como sucede Hoy en día Con los celulares De alta gama Con los zapatos Sarkani Las camisas italianas Slim Fit Y las tablas de Sushi Todos bienes Que indican La pertenencia Al club De clase media Alta Mientras que otros Vienen Como un coche Importado De alta gama Vacaciones en el exterior Un departamento En Puerto Madero Y un barco amarrado En San Isidro Punta del Este Son la muestra cabal De un ingreso De clase alta Uno leí Yo cuando leí esto Entendí algo Dos cosas Me hizo recordar Ese artículo Que se llama El odio a Chávez O la herencia Del inmigrante Lo escribí yo En el año 2003 2000 No Si 2003 El 17 2007-2003 Sino que Nos tienen ploteado Así es como El capitalismo Ha ido Digamos Programando Al individuo Por eso Lo que hablaba El otro día Este María Alejandra Díaz De la Del utilitarismo Que es Venderle al individuo Primero Su Condicionarlo A que él Tiene que estar Solo Es decir Egoísmo Absoluto Es una forma De programar Y segundo Programar Su Búsqueda Del placer Del placer Siempre Eso Y quiero recordar Algo Algún historiador Mirá decir Que eso no es así Sucedió en Venezuela ¿Quiénes son los que Colonizaron A Venezuela? Es decir Aquí no vino Ninguna clase alta A colonizar Eso es mentira Aquí vinieron Aventureros Vino gente Que no tenía Dinero Y estamos hablando Hace 500 años 500 y pico De años Los que llegaron Aquí Inicialmente En su mayoría Españoles Y aventureros Piratas Bucaneros Eran gente Que buscaba Riqueza Pero ninguna Vino de la clase Aristocrática Española A instalarse aquí Sin embargo Al pasar De los años Luego Establecía La colonia Y luego Que empezaron A comprarse Los títulos Nobiliarios Porque hay que decir Lo que se compraron Esa colonia Criolla Y los que nacieron Aquí Los que Digamos No participaron De la rapiña Inicial Sino de la secundaria Que es así Como Lorenzo Mendoza Heredando su empresa De papá Y mamá O de papito Que fue el que hizo La empresa De su abuelo Que fue el que hizo La empresa Y como a él No le costó nada Él mucho peor Se comportará En contra De los empleados Y en contra De los obreros Y en contra Sobre todo De un señor Sambo Que se llamaba Comandante Hugo Chávez Y en contra De un De un negro Que se llama Nicolás Maduro Eso Aquí no es que nosotros Creamos Las diferencias De clase Ni la lucha de clase Nosotros no la inventamos La lucha de clase Está allí Está Desde la colonia Está desde la colonia Yo se los pongo En este caso Mira Rápido pues Y la colonia Obvio En el año 1944 Aquí hubo Una llegada De españoles Italianos Portugueses Son las tres colonias Mayoritarias Que llegan ¿Cómo llegan? ¿Y en qué condiciones llegan? ¿Que eran millonarios? No Ninguno era millonario Eran técnicos ¿Qué te digo yo? Albañiles Ni siquiera graduado Aprendieron a hacer casa Aprendieron a Sembrar En su Pero aprendieron a sembrar ¿En dónde? Por eso es que uno Tiene que reconocer Sus orígenes Primero Con humildad Chávez Reconocía sus orígenes En Sabaneta Campesino Pobre Del campesino Explotado Por eso Su sensibilidad social Y por eso Chávez se convierte En lo que es En el precursor De una nueva Independencia Porque todos Estos señores Y estoy hablando De los señortingos Que llegaron aquí Durante la colonia Y de los Que después Inmigrantes Llegan Y yo no estoy diciendo Que todo en la generalidad Mira aquí hay Italianos excelentes Hay españoles excelentes Hay portugueses excelentes Pero hay Una gran parte Del fenotipo Del tipo de cultura De odio Hacia El indígena Hacia el negro Hacia el mestizo Hacia el zambo Porque está Recreada Digamos Inyectada Por aquellos Que inicialmente Llegaron al país Odio raciales Esas diferencias Écnicas Todo eso se empezó A ver Y ahí lo tenemos De 1944 Al 52 Venezuela recibió Una de las mayores Inmigraciones europeas La mayoría Proveniente de España Portugal E Italia En la Europa De la posguerra Había En la Europa De la posguerra Había hambre Y América Se convertía En la solución Más expédita A los problemas De la clase Campesina Y obrera De esos países Inmersos en una Europa Aún con signos Feudales Y les voy a decir Una cosa Aún España Hoy Italia Hoy Portugal Hoy Tiene signos Feudales Tiene campesinos Explotados Y esa es la Europa Que tenía ya su cultura Hecha hace 500 años Y aún Hoy Sobre todo Ahora se empezó A crear Lo que en Estados Unidos Vienen a ser Los espaldas mojadas Es decir Todos los de Centroamérica Subiendo Allá en Europa Son los marroquíes Y los africanos Subiendo Y se han convertido En la raza esclava La no aceptada La que desprecian Es algo similar A lo que pasó aquí Dice El campesino Y el obrero Se debían A los señores Propietarios De las tierras Y de las fábricas Allá Sobre todo El campesino Maltratado Por la aristocracia Que en el caso español Se vio afianzado Por la dictadura Franquista Le rendía honor Y se veía forzado A entregar Los beneficios De su trabajo A ese don Manuel O don José Con título nobiliario La instauración De regímenes Anticomunistas Y una iglesia Ostentando El poder censor Sobre el populacho Fascista De origen Y reeditando Viejas prácticas Inquisidoras Perseguía Cualquier Expresión Republicana O pronunciamiento Rojo Originando Una cacería De brujas Que costaría La vida De muchos Inocentes Muchos de ellos Acusados Ante la autoridad O la falange Y la iglesia Solo por diferencias Domésticas Cuántos asesinatos No hubo en España En tiempos Del franquismo Porque eran Acusados Por el cura Confesor Que decía Ese es comunista Y la palabra Comunista O ese es rojo La palabra rojo Era suficiente Para que lo asesinaran Y eso en España Ahorita Se está reeditando La lucha Anticomunista La que ellos En donde ellos Se convierten En Adalí Para la defensa De un sistema Que está acabado Agotado Y ellos lo saben Por eso el ataque A Venezuela Por eso el ataque A Evo Por eso el ataque A Correa Por eso el ataque A todas las revoluciones En Latinoamérica Dice Es en este medio Donde se desenvolvían Aquellos que buscarían En América La esperanza De sobrevivir A la crisis De la posguerra Aún más Pronunciada Por la dictadura Fascista El campesino Y el obrero Entregando su dignidad Al señor Itingo feudal A cambio De unos mendrugos O un par de pesetas De aquí Que una gran cantidad De campesinos Esperanzados Por lograr El objetivo Americano Se vieron obligados A hipotecar Su casa O sus tierras A los latifundistas Aristocráticos Y lograr algún dinero Para dar el gran salto Con la promesa De pagar Sus deudas Con el fruto De su trabajo En tierras desconocidas Es así Como llegan A Venezuela Y a otros países Latinoamericanos Con una maleta De madera Y la ilusión Acuesta Venían limpio Y eso Y eso no es Ninguna Eso no es Ningún Ningún insulto Es que así Llegaron Pero viene El otro problema En tierra Extraña Para ellos Muchos de estos Inmigrantes Sufrirán Un cambio Psicológico A medida Que acumulan Riquezas Albañiles De oficios Agricultores Y diestros En el comercio Se irán Transformando En las bases De una nueva Burguesía Que tendrá Siempre presente El hambre Y la vejación Sufrida En sus tierras Su odio A la clase Dominante Que los esclavizó Se convierte En ejemplo A emular E inyectan A sus hijos Nacidos en esta tierra Toda la inquina Que padecieron ¿Sabes por qué Yo sé Que ese inquina Y ese odio Sigue siendo O subyace En las relaciones Familiares De inmigrantes Aquí en el país Porque hay muchos Muchachitos De estos Que ahorita Han llevado A que se vinieran Tipo aventura De allá del este Se vinieran para acá Y no sabían Que carajo Era el oeste Nunca habían pisado Ni siquiera La avenida Bolívar No sabían Lo que eran Las misiones Esos que llevaron En la marcha De la guarimba anterior No sabían Ni siquiera Donde estaban Por eso El encierro Y por eso Es que ellos agarran Y hacen fortines Ahí en el este De Caracas Fortines Estrancan Se auto Se autoflagelan Se auto Encierran Porque no tienen No saben Desconocen De lo que es la lucha Dentro de las clases Populares La desconocen Totalmente En tierra extraña Para ellos Muchos de estos inmigrantes Sufrirán Un cambio psicológico A medida Que acumulan Riquezas Albañiles De oficios Agricultores Y diestros En el comercio Esto Sus nexos Con los gobiernos Democráticos Y los negocios Redondos Que implicaron Estas amistades Aunado A las facilidades Fiscales Que los convirtieron En prósperos Empresarios Fueron definiendo Una nueva clase social Que se amalgamaría A la de los criollos Herederos Por ancestros De la oligarquía Histórica Que siempre había manejado Los hilos De la economía Y el poder político Es decir Los viejos apellidos Que dicho sea de paso Había que preguntarle A Leopoldo López Y compañía Que son los que tienen Esos apelliditos De tiempos de la colonia ¿Por qué se interesa ahora De mezclarse con Gente Que para ellos Es gente Que no Que no cumple Con esa sangre azul Como un señor Uribe Un genocida Habría que preguntar ¿Qué es lo que hay ahí? Y así Es la oligarquía Tanto la colonial criolla Como la emergente Que surgió En esos En esos En esas dos décadas Entre los 50 40 45 44 Al 50 50 60 Parte de los 60 Que fueron Se convierten En una oligarquía Emergente Y la oligarquía Vieja Que es Mendoza Que estuvo Metido ahí Con el pacto De punto fijo El viejo Mendoza Ese viejo Mendoza Era la oligarquía Vieja Luego entran La oligarquía Nueva Que es la hija De los inmigrantes La hija De los inmigrantes La del Tabarato Damedo Donde hubo Real Mira que rodaba Por Real Por aquí En la época De Carlos Andrés Pera En la Arabia Saudita Perdón En la Venezuela Saudita Habría que hacer Un estudio Por eso es que yo digo Cuando yo veo Y lo voy a decir Como lo dicen ellos Cuando yo veo a alguien Y Tengo que decirlo Cuando yo veo a alguien De color extraño Defender A estas clases A las clases dominantes Económicas A la oligarquía vieja Yo digo Carajo Que paso aquí Porque este desclasado Porque un desclasado Puede estar defendiendo Una posición Que es diametralmente Opuesta a ella Cuando yo veo A un A un moreno Por ahí en un barrio Maduro no sirve Por Dios santo Bendito Estamos hablando De un desclasado De una persona A la que Por eso mismo Por una televisión Que es terrible Que va moldeando Va programando Al individuo Y tenemos al final Estos resultados Vean tremenda Digamos Voy a decirlo así Como decía Comandante Chávez Tremendo compromiso Histórico Tenemos para romper Los círculos Vicioso Para romper La repetición De la historia Chávez vino Y nos cimbró El siglo El siglo XX Finales del siglo XX Y principios del XXI Chávez nos cimbró El corazón Nos cimbró el alma Y por primera vez Vimos que ya no era Una discusión De marxismo Normal y corriente Escondido por allá Sino que habían Posibilidades Que eso fuera Que eso fuera Tarea cumplida O por lo menos A cumplirse Que la utopía Estaba más cerca Lo peor de todo Es que esas clases Medias A las que Unibulan Pasándoles por televisión Un carro Último modelo Que nunca van a tener Váyanse a Valencia En Valencia Mira lo que es Valencia El este de Caracas Puerto Ordaz Y van a encontrarse Con una clase media Que vive endeudada Hasta la madre Pagando el último carro Nuevo Pagando el último carro Nuevo sin El último carro nuevo Hipotecada la casa Hipotecada hasta los muebles Nada más Que por cumplir con el estatus Con eso De lo que llaman El consumo De los bienes De luz Tremenda tarea Y Chávez nos lo decía Este es un problema Cultural Chávez nos lo dijo En más de una oportunidad Ahora es que nosotros En buena medida Estamos descubriendo Lo que es una simplificación De la producción Y hecha por Estos fulanitos Que ellos muchos Que hablan Lorenzo Mendoza Habla de su patria De como él Quiera Venezuela Mire hermano Se lo voy a poner bien claro Si Venezuela no le da renta Él se va Para donde haya real Eso De bandera Y de Venezuela Y de mi país Eso es mentira No hay sensación Como le digo yo Sentido de pertenencia De pueblo No la hay No existe No existe Y lo peor de todo Es que hay gente Yo por eso es que soy Muy poco diplomático Para decir las cosas Lo peor es que hay gente Desclasada Que le costó una bola La graduarse en la universidad Y al final Pretende vivir Igual que la oligarquía Sin tener las condiciones Digamos Ni subjetivas Ni objetivas Para vivir así Porque es imposible Yo cuando vi a un Henry Ramos Ayuda Que le estaban haciendo Una entrevista En el Country Club Como que si era su casa Y era uno de los club Que hay en el Country Club Yo me imagino Las que tenía que pasar Para poder presentarse Y porque hasta Henry Ramos Ayuda Que es un braquetazo Hasta él Tiene que rendirle pleitesía A su amo Al que le da el dinero Para poder mantener El status quo Que ellos quieren mantener Acabar con la revolución bolivariana Para mantener el status quo Que ellos llevaron Durante 40 años Llevándole el maletín A un presidente O representando Lo más nefasto De la Cuarta República Y lo más nefasto Del fascismo A las clases medias En este momento Y les voy a decir algo Ya por último Con esto termino Hay mucha gente Parece mentira Para que ustedes vean Que hay una programación Hay mucha gente Que en un momento dado Jamás tuvo acceso A una vivienda Jamás tuvo acceso A un carro Y Chávez Y Nicolás Maduro Lograron que él tuviera Un carro Y tuviera una casa Y al finalizar De entregarle el carro A entregarle la casa Terminaron pensando Que el mismo gobierno Que se la dio Se la iba a quitar Por propaganda neonazi Y gebeliana De parte de los medios De comunicación Se fijan que es un problema Cultural Problema político Ideológico Y cultural Nos vemos el martes Chao O perdón El sábado El sábado El sábado El sábado ¡Váyanse al carajo! ¡Yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno! ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo! ¡Yanquis de mierda! ¡Yanquis de mierda! ¡Aquí estamos los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Huaycaipuro! ¡Los hijos de Tupac Amarú! ¡Y estamos resueltos a ser libres!